Saludos amigos, seguimos aquí en el Weed World Expo en León, Guanajuato y hoy tenemos con nosotros una marca que viene del Estado de México vamos a hablar acerca de todo eso y si nos quieres, bienvenido y si nos quieres decir tu nombre y tu marca y de dónde eres Sí, soy Humberto Núñez, soy de la marca Pencalarga y bueno, aquí a la Expo trajimos un producto nuevo que es un producto hecho con pulque, es pulque embotellado 100% natural y que trae una fusión de terpenos canábicos Ok, y ustedes en dónde hacen esto? Este producto lo elaboramos en Texcoco, Texcoco Estado de México ahí tenemos una planta, es una planta embotelladora en Texcoco fabricamos pulque embotellado que inclusive lo exportamos a otros países Ok, y a qué países ahorita están llegando? Bueno, estamos trabajando para Estados Unidos recientemente hicimos un envío a Europa estamos vendiendo en Bélgica, en España, Italia, Alemania vamos también próximamente a Guatemala y a Costa Rica Ahora, sí, están llegando a muchos lugares ¿Cómo es la recepción? Porque el pulque pues nadie lo conoce bueno, en Estados Unidos casi nadie lo reconoce pero ¿cómo has visto la recepción? ¿O es de los latinos que están allá? Sí, en realidad en Estados Unidos trabajamos lo que es el mercado de nostalgia sabemos que hay mucho paisano que vive en Estados Unidos y esta gente pues por la condición en la que se encuentran en ese país pues no tiene el acceso de venir a México probar el pulque, sobre todo pulque porque el pulque es una bebida difícil de embotellar de hecho es un producto que justamente nosotros hicimos un desarrollo para poderlo embotellar al tenerlo ya embotellado lo podemos hacer llegar hasta ese país entonces ha sido bien recibido por parte de la gente de los mexicanos que quieren pulque no lo pueden tener pero a través de nuestra empresa y de tenerlo embotellado es como hemos podido llegar hasta la gente en Estados Unidos y mexicanos en otros países Ok ¿Y qué sabores tienes embotellados? Embotellados tenemos el natural tenemos avena tenemos maracuyá uva piña colada guayaba y ahora el sabor navis que es el sabor que venimos a presentar aquí en la expo Ok ¿Y es por los terpenos de ¿qué decía? ¿Cuál son? Sí Sour Diesel Son terpenos de Sour Diesel Órale muy bien Ahora ¿Cómo empezaste esto? ¿Cómo empezó esto? Me imagino que tú hacías pulque regular y ya te pasaste a embotellarlo ¿Cómo fue? Pues todo comenzó comercializando alimentos para Estados Unidos Ok Originalmente comenzamos mandando productos como mole hoja de maíz para tamales pinoles salsas etcétera y bueno y estando en Estados Unidos buscando productos nuevos que mandar para allá fue como vimos una necesidad de mandar pulque porque por lo que te comentaba por la complejidad que implica embotellar pulque en Estados Unidos prácticamente no lo hay entonces vimos una oportunidad nos regresamos a México y empezamos a revisar que el pulque de qué manera se podía embotellar nos dimos cuenta que no se podía nos hicimos como empresa ya nos hicimos de un equipo de ingenieros en microbiología en alimentos químicos para poder entre todos hacer este desarrollo y bueno pues lograr el resultado que hoy tenemos con penca larga que es un pulque premium decimos que es un pulque premium porque es un pulque que se hace a través de una pastorización de unos estándares de calidad muy severos para poderlo embotellar a su vez pudimos conseguir evidentemente la licencia de funcionamiento de COFEPRIS después conseguimos lo que fue el certificado de la FDA para poder exportar a Estados Unidos y bueno pues para poder tener estas certificaciones pues sin duda se tienen que llevar procesos de elaboración en el embotellado muy estrictos para poderlo tener eso es lo que nosotros le llamamos un pulque premium por esa razón el pulque que hoy tenemos embotellado es un pulque diferente en el sentido de la consistencia porque el pulque natural o tradicional que se encuentra en un pueblito mágico es un pulque pues más espeso más viscoso el pulque embotellado por el proceso de la pastorización se convierte en un pulque un poco más ligero más líquido pero sin pero conserva las propiedades de olor sabor y lo que se le asciaca al pulque que son propiedades ahí de los vitaminas de algunos minerales de algunas proteínas que el pulque tiene eso se conserva por esa razón hoy tenemos un pulque premium así lo denominamos nosotros por todo el proceso de embotellado que lleva si para que sepan todo ese proceso tomó mucho tiempo mucho trabajo entonces si claro le pueden decir premium porque yo lo conozco todo lo que estás haciendo y toma tiempo y dedicación de que quieres hacerlo pero ustedes ya tienen una experiencia haciéndolo con otros alimentos que ya exportan a otros países entonces o no o si bueno como comercializadores si estamos muy muy apegados a los procesos que se deben de cumplir para las exportaciones pero hoy en día como embotelladores de pulque que fue en lo que nos especializamos pues tuvimos que acatarnos a todas las normas de prácticas de buena manufactura para poder lograr el producto ok está muy bien entonces hablemos más del pulque viene del agave ¿verdad? ¿y es un agave especial o no es del agave? perdón si es un agave que se da en la región de los saltos de los llanos de Apan que comprende la región de Hidalgo Puebla Estado de México un poquito de Michoacán un poquito de San Luis Potosí inclusive pero bueno donde se concentra más las plantas de maguey pulquero es en Hidalgo Estado de México Tlaxcala en Anacamilpa en Anacamilpa por ejemplo esas son las zonas donde más planta y dijiste maguey perdón dijiste maguey entonces no es agave ¿cuál es la diferencia entre el agave y el maguey? bueno los agaves que conocemos como el agave tequilero por ejemplo que es un tipo de agave el agave para los mezcales que son diferentes también tipos de agaves en el caso del pulque al ser maguey es una planta con unas características diferentes de hecho el proceso de obtención de un tequila de un mezcal comparado con un pulque es totalmente diferente lo que nosotros hacemos es capar la planta hacemos un hueco en el centro para los que no sepan cómo se obtiene el pulque de esa manera al hacer un hueco en medio de la planta se hace un raspado para poder de alguna manera herir la planta por decirlo de alguna forma y de esa manera se haga una acumulación de agua que es el aguamiel que se obtiene de esa planta de maguey que es una planta muy específica y esa aguamiel se extrae se pone a fermentar y con el paso de unos días la fermentación genera alcohol por las azúcares que tiene la planta y bueno después de unos días ya tenemos lo que hoy conocemos como pulque oye lo padre de eso es de que se salva la planta o se muere no fíjate que si lleva un proceso de raspado constante durante 4 o 5 meses depende del tamaño de la planta la planta después de cierto tiempo muere pero justamente el plan de reforestación que se tiene planeado para no acabar con las plantas es lo que nos garantiza la producción continua de maguey para pulque y ese maguey cuánto tiene porque me acuerdo que hemos entrevistado a una empresa que se llama Vaya que hace mezcal y me dice que esa planta es como 13, 14 años en que crezca y la sí depende de las regiones pero mínimo son 8 años que la planta debe de tener de edad para poderle hacer este proceso de capado y después de raspado para que la planta nos esté dando aproximadamente al día cerca de 4 a 8 litros de aguamiel depende el tamaño de la planta pero es la producción de la planta en el momento que capas una planta ya no para se tiene que raspar todos los días todos los días se tiene que hacer la recolección de aguamiel así mientras sea la vida útil de la planta emanando aguamiel ok perfecto bueno entonces para el público que es de México aquí en México como lo distribuís o no estás aquí no lo vendes si en México tenemos distribución a través de Amazon ok al final Amazon es el distribuidor más importante del mundo y bueno pues imagínate cuando ibas a pensar que ibas a comprar pulque por Amazon de por si pulque embotellado es raro encontrarlo y si ahora lo tenemos en esta plataforma de Amazon pues con esto nos tenemos acceso a cualquier rincón del país a través de Amazon y bueno pues se ha ido posicionando el producto de pulque embotellado penca larga en diferentes lugares de la república sobre todo en lugares turísticos ok por ejemplo playas en Cancún o en Los Cabos Acapulco Vallarta etcétera que son lugares donde el extranjero llega preguntando por el pulque inclusive y bueno pues con esta nueva presentación de pulque embotellado es un producto que al tenerlo embotellado te puede durar hasta un año en la botella entonces es muy fácil para los restauranteros o para cualquier retail poderlo tener ahí en exhibición ¿se quiere refrigeración perdón? no ocupa refrigeración se debe de beber frío como toda bebida refrescante pero no ocupa refrigeración porque el producto esté en temperatura ambiente no le pasa nada y te puede durar hasta un año sin ningún problema bueno y entonces ¿cómo lo puede encontrar el público en cuáles son tus redes sociales o tu página web? redes sociales es pencalarga.com la página web o en redes sociales facebook e instagram como pulque pencalarga entrando a las redes sociales ahí hay diferentes este publicaciones refiriéndonos a diferentes lugares en la ciudad de México algunos restaurantes ya lo tienen Estado de México la tiene una cadena como super compras en todo el país a través de Amazon en otros países como Estados Unidos California Nevada Arizona Chicago este Texas ya tienen el producto y como te decía otros países de Europa y Centroamérica y Amazon.com .mx o también Amazon.com en Estados Unidos es Amazon.com o sea Amazon.com es de Estados Unidos y MX es México ¿en los dos están o nada más no solo en la de México no solo en la de México .mx entonces muchas gracias amigo y ya lo ven lo pueden conseguir lo pueden les llega a su casa entonces está muy padre yo lo probé sabe muy rico y tienen otros sabores que tampoco he probado pero me imagino que están muy buenos y como dice es calidad y tiene permisos y ha llegado con permisos de Cofepris ah se me olvidó preguntarte algo ¿es alcohólico o no es alcohólico? si es una bebida de baja grados alcohólica tiene 5 grados de alcohol ok es una bebida ligerita tipo una cerveza más o menos entonces bueno pues a diferencia de la cerveza el pulque lo bebes y no te da una aborrachera como la cerveza tal vez es una aborrachera diferente inclusive hay un dicho muy pulquero en el ambiente que dice que el pulque no te emborracha el pulque te pone mágico entonces los deberían de experimentar con pulque y es una historia muy interesante y ayer se me está acabando el tiempo pero a lo mejor si voy a Estado de México podemos hacer otra entrevista allá en ¿dónde dijiste que era? ¿dónde está? en Texcoco que está muy padre allá también entonces porque tiene una historia muy interesante también el pulque que ahorita me estaba acordando pero amigos chequenlo vayan a sus redes sociales denme like y muchas gracias por estar en León Dude y ojalá que te podamos ver el próximo año también claro que sí muchas gracias hasta luego hasta luego gracias